La capital a raíz de lo sucedido en sus localidades. Yo soy Jaime Chávez, jefe de operaciones de Hombro a Hombro. Hombro a Hombro es un frente empresarial para la atención de desastres de la ciudad de Lima. Entregó al gobierno regional de San Martín, a través del INDECI, 4.7 toneladas de productos para atender a la población afectada por las intensas lluvias. Ante el llamado del INDECI, el sector privado se activó inmediatamente para enviar alimentos y bebidas a San Martín en apoyo a los damnificados. En Hombro a Hombro, venimos canalizando las donaciones de muchas empresas para llevar ayuda humanitaria a donde sea necesario. Lo venimos haciendo desde el año 2017 y seguiremos apoyando al Estado ante cualquier desastre de gran magnitud. Pronto estaremos en Madre de Dios y Ucayali, señaló Jaime Chávez, jefe de operaciones de Hombro a Hombro. Hombro a Hombro es un frente empresarial, un frente empresarial que brinda junto con INDECI el apoyo a la población ante embates de la naturaleza cuando son afectados por desastres de gran magnitud. Solo en esta posición, esta organización se pone de pie y convoca al sector empresarial nacional, junta donaciones y las entrega a través de INDECI para el apoyo a la población damnificada. Aquí hay que entender un tema que es bastante ágil. Nosotros somos un granito de arena durante todo el movimiento que INDECI hace en apoyo a la población a nivel nacional. Es función que ellos tienen por ley y lo están haciendo a cabalidad y es un esfuerzo grande porque los daños que se suceden en el Perú son de norte a sur, de oriente a costo. O sea, es tremendo. Y el movimiento que se hace con lo poco que hay se empieza a distribuir de una manera adecuada. Es ahí donde el sector empresarial se pone de pie y colabora con un granito de arena para que estas donaciones en bienes y servicios y bienes alimentarios, bebidas y alimentos puedan llegar de una manera adecuada a la población. En esta oportunidad estamos para Papapaya y para Chasuta. Yo soy oficial de la Fuerza del Retiro, he volado mucho por estos sitios, conozco la geografía de la región, me ha dado gusto volver a regresar y estar acá en Tarapoto después de unos cuantos años ya, porque ya estoy en retiro. Pero nadie sabe en realidad cuál es el destino de cada quien y otra vez estoy acá en la función de ayuda. Creo que eso es lo que nos enlentece y tratar de hacerlo lo mejor posible para que ningún peruano esté solo en su momento de mayor vulnerabilidad. Y esto se va a tener la naturaleza. Yo quiero agradecer la predisposición, pero yo solamente tengo un pedido al gobernador, a la alcaldesa y a las autoridades. Nuestros almacenes tienen que estar vacíos después de que llegan las cosas, porque la población está ávida de estos bienes y solamente les pide entreguemos estos bienes si se puede ahora en la noche y mañana mismo a la población. Y yo voy a acompañar a los dos señores alcaldes para estar en sus localidades haciendo entrega de esto a su población. Y esto también va a ser comunicado, señor general, a INDECI para ver que todo el ciclo ha sido cumplido y tengamos muchas más donaciones y la población se beneficie con este esfuerzo que se hace entre las cosas hasta acá. Esta tarde se hizo la entrega correspondiente a los alcaldes distritales de Chasuta y Papablaya con la finalidad de la entrega inmediata a las familias damnificadas de inundaciones por el incremento del caudal de los ríos. El representante de INDECI dio detalles sobre el trabajo articulado para atender a las zonas afectadas por las inundaciones en todo el país y sobre todo en distritos de la región San Martín. La gente afectada o damnificada por las consecuencias de las lluvias intensas se atendía inmediatamente o lo más pronto posible. Ante esos ligamientos, el señor ministro de Defensa al sector al cual estamos nosotros como institutos adscritos, dispuso que inmediatamente se hagan las labores correspondientes. Por eso es que también, si ustedes verán, están saliendo declaradores de estado de emergencia de oficio para poder tramitar rápidamente esta ayuda. Porque si lo hacíamos de parte, esto iba a demorar demasiado. Se ha hecho de oficio, estamos constantemente declarando, probablemente mañana salga una más con 65 distritos más a nivel nacional que están sufriendo impacto de daños y por eso estamos trabajando. Así como hoy día estamos acá en San Martín trayendo 25 toneladas aproximadamente de bienes de ayuda humanitaria alimentarios, de los cuales 12 toneladas gracias a la sesión hombro a hombro, acá representada por el coronel Jaime Chávez, el cual comprende bolsas de víveres de 10 kilos cada una por cerca de 3 toneladas, agua, azúcar y las diferencias 13 toneladas comprenden bienes de ayuda humanitaria alimentaria de los almacenes del INDESI que comprenden una serie de artículos, menestras, arroz, atún, etc. Esto es importante para esta población de Chasuta y de Papaflaya, la cual va a ser apoyada con estos bienes, así como acá también estamos trasladando bienes de ayuda humanitaria a Ayacucho en otros momentos, estamos trasladando también a Cusco, estamos atendiendo a nivel nacional. El INDESI tiene almacenes a nivel nacional, 23 almacenes. Rosa Holguita Celis Cruz, vicegobernadora regional de San Martín, agradeció a la empresa privada por el apoyo para los dos distritos afectados por la inundación, pero en la región San Martín son más de 7 distritos que necesitan apoyo del gobierno y están trabajando para que todos reciban el apoyo correspondiente. Realmente muy agradecida, en este caso por la empresa privada, de verdad es algo maravilloso como realmente la empresa privada está apoyando en este tema de lo que son los damnificados, de la necesidad de nuestra población, porque realmente así tenemos que trabajar, articuladamente el gobierno regional, gobierno nacional, gobierno provincial, distrital y las empresas privadas y también la sociedad civil como las ONGs. Entonces yo de verdad agradezco de todo corazón a la empresa privada que está dando este donativo, porque no solo es la ayuda de víveres que nos damos nosotros como INDESI, como gobierno regional, sino también los donativos que puedan venir, en este caso de la empresa privada, bienvenido sea, porque hay mucha necesidad. Ahora solo son dos distritos, pero necesitamos más, son más de 7 u 8 distritos que están en esa condición de emergencia, en este caso por las lluvias. De verdad agradezco, en este caso a Hombro, Hombro, Hombro a Hombro, por esta gestión que han hecho y que han recibido este donativo de las empresas privadas. De verdad insto a que sigan con este tipo de apoyo, con este tipo de donaciones, bienvenido a San Martín para recibir estas donaciones y de verdad les agradezco de todo corazón y a seguir trabajando juntos, a seguir trabajando en equipo. Creo que eso dignifica a todos. ¿Por qué? Porque los beneficiarios son la población más necesitada. Les agradezco de todo corazón.